Son 33 asunidades judiciales especializadas en cuestión de género en el país, pero de acuerdo a los observatorios se necesitan 132. Pero eso no es lo más grave, solo hay 92 jueces para despacharlas alrededor de 49 mil causas que están en proceso por denuncia y oficio. Un número creo que es más de la mitad, que no se puede resolver. Los investigadores hacen todo lo posible por evacuar, pero a veces la mujer que no tuvo prevención retira la denuncia o... Pasos importantes para el proceso es la valoración psicológica. No hay la psicóloga especializada. La ley ya va a tener un año, la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Lo que se invirtió el año pasado de recursos desde el Estado para implementar la ley también fue mínimo. Ciertamente la judicatura ha recibido solo un monto adicional para tratar de mejorar esta situación, pero lo que se le asignó no alcanzará ni para mejorar un 30% más de lo que hay. Tan dramático es el cuadro que la misma Secretaría de Derechos Humanos, quien reemplaza al Ministerio de Justicia, y que es la que debe velar para la aplicación de la ley, pidió 14 millones principalmente para cuestiones de asistencia cuando ya se cometió el delito y recibió solo 657 mil dólares. Esta es la perspectiva desde la realidad de las Cortes, tan solo una parte del problema. Todos los especialistas concuerdan en que los esfuerzos por combatir la violencia a la mujer se diluyen porque estamos pensando en la represión, solo en la represión. ¿Y qué hay de la prevención? En ese ámbito estamos peor, porque el resto de ministerios y entidades que formaban parte de la articulación que precisamente iban a encender los motores para un adecuado proceso de prevención a la violencia de las mujeres no han recibido casi nada. Y esto era lo más importante porque era el trabajo para el futuro. El gran trabajo a las conciencias de las generaciones que vienen para hacer cambiar la mentalidad del potencial agresor que según las cifras es el hombre. Refleja a la mujer como un objeto, un objeto que se puede utilizar, se puede usar y lo tenemos en las publicidades, lo tenemos en la música. Y el de la víctima, la mujer. La había destrozado y fracturado la mandíbula. No obstante, a los 15 días presentó un escrito diciendo que ya no quería continuar con la denuncia. Con ley, pero sin para lo uno y para lo otro. No hay nada. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Gracias. Gracias. Gracias.